¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lali, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a mostrarles mis favoritos del mes de septiembre y este video lo estoy llevando por tercera vez porque soy mi papá y la primera vez lo grabé sin sonido y la segunda vez desenfocado. Esperemos que esta vez sí esté enfocado porque estoy bien cien y entonces no veo nada de la pantallita y es por eso que no me doy cuenta de las cosas. Pero bueno, dejamos de hablar y vamos a comenzar con este video que en serio me encanta, o sea, de verdad me gusta como no tienen una idea. Y pues la primera consigna es canal de YouTube favorito y en este mes definitivamente mi canal de YouTube favorito es Paulette. En serio, yo descubrí sus videos por un amigo que me mostró uno de sus casos misteriosos y comencé a verla, a checar que ahí en su canal el contenido es demasiado bueno. En serio, me identifico muchísimo con el contenido que ella hace, casos misteriosos como el que algunos tag, algunos de Lifestyle, no sé, cosas de terror, de suspenso. Me encanta, me encanta, me encanta. Ustedes saben que todas esas cosas me gustan muchísimo así que me había enganchado demasiado a su canal. Y se las voy a dejar aquí abajito para que puedan ir a checarlo en caso no la conozcan porque tienen que conocerla, por favor. Y vayan a decirle que pues se las recomiendo yo porque sé que les va a encantar. La segunda pregunta es aplicación favorita del mes. Y definitivamente, además de Instagram y YouTube, mi aplicación favorita es Likes with Tags, que es una aplicación en donde básicamente encuentras tags para Instagram. Hay un montón de opciones, tú puedes ver si quieres poner los tags más populares, o si en todo caso quieres poner una foto de comida, o sea, los tags relacionados a eso. Justamente es para que personas que no te siguen puedan comenzar a descubrir tus fotos y de verdad vas a tener muchos más seguidores de los que ya tenías. La siguiente consigna es Producto de belleza favorito. Ustedes saben que me gusta el maquillaje, pero no soy como experta, ni hice un montón de cosas, ni tengo un montón de make-up, pero de verdad en septiembre mi cosa de maquillaje favorito es este labial que estoy usando aquí, que es este de aquí que la verdad pues no tiene marca porque me lo pedí en una página china, pero está súper bueno. Obviamente no lo puedes usar como todos los días por la calidad, pero está muy bueno. Dice Soft Matte Lip Cream. De hecho es un labial mate que me encanta y es de larga duración, así que es perfecto, de verdad lo estoy amando muchísimo este mes. La siguiente consigna es Canción Favorita. Y ustedes saben que yo amo Hamilton hace un buen tiempo y no sé por qué este mes me he pegado tanto nuevamente con Hamilton, pero la canción así que no puedo parar de escuchar. O sea, en serio, en serio, a toda hora, en todos lados. Yo subo el Uber y pongo la canción, subo el Uber y pongo la canción. De verdad, ya, ya parenme. Es The Skyler Sisters. Me encanta. De verdad, tienen que ver Hamilton, escuchar las canciones y todo lo que tenga que ver con Hamilton. Y si no lo han visto y quieren verlo de repente subtitulado, avísenme que yo tengo un link. Pero, shh. La siguiente consigna es Momento Favorito. Y definitivamente mi momento favorito del mes ha sido... Hoy en día fui a Dunkin' Donuts a comprar donuts porque Lucy me dijo que quería algo dulce para comer, que le lleven, entonces fue como... Compraré donuts. Fui, compré donuts. La cajera fue súper linda y me dijo que veía el canal que lo amaba. Y nos pusimos a hablar de las chicas de Emma Klein y ella lo había leído justamente por el video que hice. Y fue bello, en serio. Y cuando me dio las donas, en lugar de darme las que yo había pedido, me dio el doble y fue como... ¡Ah! Te amo. En serio, fue lindo. No le pedí nada y fue lindo que se tomara esa molestia. Obviamente no voy a decir quién es porque... ¿Por qué no? La siguiente pregunta es comida y bebida favorita. Definitivamente si ustedes me siguen en mis redes sociales, sobre todo en Instagram por los Instastories, van a darse cuenta que de verdad estoy muy obsesionada con los Fucapuchinos de Starbucks. Sobre todo con el Mocha Fucapuchino y con el Caramel Fucapuchino porque en serio los amo. Y son muy extraños porque yo odio la leche y odio el café. No tomo ninguno de ellos como en ninguna versión. Pero en el Fucapuchino los paso porque en serio es muy, muy rico. La siguiente consigna es prenda favorita de ese tiempo. Y sin duda alguna tiene que ser... ¡Auch! No llegaba. Esta polera de acá. No sé si se vea bien porque es blanquita. En serio es bello. El material es... ¡Ah! Es demasiado lindo. Es blanquita con rayas plomas abajo. Los detalles, el acabado. Todo está súper lindo. Me queda bastante bien. O sea, sueltita me queda bien. Y lo mejor de todo es que les pedí por estas páginas chinas. Y tengo un montón de ropa más que he pedido. Así que ustedes díganme si quisieran ver un video de lo que pedí versus lo que recibí. Más un try-on. Y todo eso. Pero díganme porque no sé si quieren ver este tipo de contenido en el canal. Y la última pregunta es... ¿Película o serie favorita? Yo voy a decirles los dos. Mi película favorita en este mes ha sido la última que he visto. Y les estoy hablando de... Kingsman The Golden Circle. En serio la vi el lunes en una función de prensa. Y la amé definitivamente. Quiero volverla a ver. Quiero verla nueva la 1 y ahora verla 2 de nuevo. Es como... Amor puro. Así es esa película. Yo sé que no supera la primera porque la primera fue... Literal. Pero esa segunda de verdad te mantiene súper enganchado. Hay escenas de acción buenísimas. En serio, buenísimas. Que vale mucho la pena que la vean. Y en cuanto a las series. No tengo una favorita en sí. Porque este mes no he visto series nuevas. Y no quedé repetidas las que ya había visto. Porque con Lucy y con Daniel estamos haciendo una especie de maratón de series en las noches. Y pues este mes hemos visto las dos temporadas de Dark Devil. Jessica Jones. Luke Cage. Iron Fist. Defenders. A.M. Carter. Y ahorita estamos en la segunda temporada de A.M. Carter. Ya casi al final. Y sí, de verdad. Me encantan todas esas series. Así que fue lindo volverlas a ver. Y pues Lucy y Daniel son mis papás por si se preguntaban quiénes eran. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan notado el cambio del look. Díganme si quieren que haga más videos con este look. O que vuelva el normalito. Y así. Y así. Ustedes me dirán, chicos. Y vamos a despedir el video con esta belleza de acá. Esta hija de acá. Que por si ustedes no lo saben, que asumo que ya saben. Una de mis perritas la adora. O sea, en serio, la ama. O sea, duerme con ella abrazada. Y es lo máximo. Y si alguno de ustedes es de Perú y pues quiere esta pantera. Bueno, no esta porque esta es mía. O cerita, mejor dicho. Quiere una pantera igual, pues Lucy las hace y las vende. Así que si las quiere, no olviden pedírmelo. No sé, por correo o algo. Esta de acá tiene más de 10 años y está igualita desde el primer día. Así que ya saben, chicos. Buena calidad. Y acá ve con el cherry. Nos vemos. Chau.